Para empezar, Guillermo, quiero que nos cuentes un poco cómo estás con la serie. ¿Estás contento con cómo quedó el producto? ¿Lo viste? ¿Qué te parece? Feliz. Feliz de haber llegado a eso. A que me distingan, eligiéndome para hacer la serie de mi vida. Buenísima repercusión. Van nada. Fue cuatro días, cinco, desde que se puso al aire. Los números son buenísimos. Digo, uno no está acostumbrado a este tipo de cosas. Si bien no fue una sola plataforma, sino que fueron muchas. Cuando te digo muchas, te número Viacom, trámite Darío Turovesky, Cuarzo, trámite Guido Casca y Martin Kuehler. Netflix, Martin Sheffer, el simulador, vino con una plataforma también americana. Bueno, entre otras. Las nombro porque estoy agradecido. Agradecido a todos aquellos que se acercaron para tener la posibilidad de hacer la serie. Me decidí por Disney. Tengo ahí a Diego Lerner, el número uno de Disney, que lo conozco hace muchísimos años. Estar plaza en la plataforma. Agradecidísimo. Agradecidísimo a ellos. Por supuesto a Pampa Film, que fue la productora. Winograd, el director. Juan Minujín, el protagonista. Los guionistas. ¿Te gustó cómo te interpretó, Juan? Sí, total. Es más guillote que guillote. Movimiento, las manos. No es una imitación. Es una interpretación. Me llenó de orgullo, de satisfacción. La gente, me lo dice quienes me conocen. Susana Jiménez. ¿Qué te dijo Susana? Guillermo. ¡Basta, Guillermo! No puedo más. No puedo parar. No puedo parar. Esto fue madrugada del viernes. Claro. Porque además son capítulos de media hora. Entonces te los devorás. Metés uno detrás de otro. Te los devorás, afortunadamente. Yo me encargué de hablar uno por uno antes de que se empezara la grabación, las filmaciones. ¿Fuiste a las filmaciones vos? Algunas. Algunas. No vi mucho. Confié. No hay villanos. Hay situaciones incómodas. Por ejemplo, Alejandra, que Diego, que no Diego, que... Bueno, es ficción. Vi estos comentarios de ella que no estaba contenta. Pero no estaba contenta. Tiene todas las armas como para hacer lo que sienta que quiere hacer. Y si yo la tengo que ayudar, la ayudo. No se maltrata para nada su imagen, su figura. Yo digo, ha vuelto de alguna manera a estar hoy en la pantalla, en la televisión. Tiene muchísimos años en el medio. No necesita. Pero bueno, al principio estaba de acuerdo. Se le explicó. Ah, ella sabía cómo iba a estar su personaje. Y habló con Claudia en su momento. Te hablo por el caso de Diego. Yo no negué nunca que había salido con ella. Después la interpretación, el guión. Yo en ficción fui villano en la serie de Diego. Y me explicaron. Guillermo, es ficción. O sea, mancátera. Es ficción. Me llamó Scioli para agradecerme. Un divino. Karina Rabolini para agradecerme. Un divino. La Yuyo, que salió a aclarar una situación que no había existido. Aparte de lo del embarazo. Totalmente. Que no había existido. Pero yo también lo entendí. Es ficción. Un amigo me llamó 5 menos 20 de la mañana del día que salió para decirme que no le había gustado eso. Yo le digo, no existió. Pero todos te explican. Es ficción, Guillermo. Hay que ponerle cierto condimento. Cuando yo cuento las anécdotas, le agrego un chimichurri. Un poquito de iva. Un poquito. Pero total. Le agrego un poquito. ¿Por qué? Porque, bueno, es lo que lo hace graciosa. Es la que la hace entretenida. Es lo que le da a la gente la posibilidad de reírse un poco más. Digo, nada. Nada. Pero aquel que se siente molesto, incómodo, maltratado, que no hay, en todo caso, soy yo el que muestra su debilidad, su forma, sus errores. Si querés ponerle en la vida sus cosas íntimas de la vida, soy yo. O sea que... ¿Te quedaron cosas por mostrar en esa serie? Total. Se mostró un... Es una parte. Un nada. Pero se mostró. El primer paso está dado. Veremos si hay otra temporada. ¿Da para una segunda, por ejemplo? ¿Da para una segunda? No se habla si es que la gente sigue así, con este interés. No se habla. El sábado fue un casamiento y no se hablaba de otra cosa. El viernes, en este cumpleaños, me llamó Susana. Era viernes ya pasada la... No, no sé si fue el sábado... No, el viernes. El viernes. Porque fue el viernes... Claro. Fue el viernes a la mañana. Claro. Digamos. El viernes a la noche, Susana, y el sábado, en este casamiento, me fui a disculpar con los novios. Porque le dije... Increíble, increíble lo de los novios. Porque me sacaba fotos y fotos y los novios no. Bueno, siguiendo con el tema de la serie, ¿qué pasa ahí cuando vos te encontrás en el momento de delegar tu historia, en que otro la cuente, y también recién te hacían una nota, ¿quieren chequear todo el tiempo los datos? ¿Qué es ficción? ¿Qué es realidad? ¿Qué te pasa con eso? Claro, te dicen, ¿viste? Lo que es ficción es ficción. Esto es una comedia de seis capítulos, de 45 minutos cada uno, donde... Ahora, ¿cómo? Donde lo que se muestra... ¿Te vas, mi amor? Sí. Si querés, cortemos, así se saludan. ¿Sí? Dame un beso, así que salga en cámara. Un besito, un besito. Mi mujer. La mujer que me ha cambiado. Porque la realidad es esa. Viste, tengo un momento, la gente te dice, es travieso. Sí, yo no lo niego, es muy travieso. ¿Hay un villano? Sí. Y si lo hay en la serie, yo, mi amor, soy yo. O sea, muestro mis defectos, muestro mis virtudes, muestro mis errores. O sea, no escondo, ya a esta altura de la vida no escondo. Entonces vos me decís, ¿qué hay de realidad? La verdad es la autenticidad. Después hay casos como este, recién escuchaba en la nota de Pia, donde ella me dice, se enojó, que sí, que... ¿Cómo voy a hablar yo? ¿De Maradona, de situaciones? ¿Con qué fin? Hablo de la intimidad o de casos que puede haber vivido Claudia Lozabel, así que a lo mismo. Yo hablo de mí. ¿Con Dalma y Janina hablaste? No, todavía. Raro. Extraño. Pero bueno, nada. Aquí estoy. Yo no es que ando escondido por la vida. Yo recién pensaba cuando nosotras, así como vos hablás de la autenticidad, yo también me identifico con esa idea y cuando nosotras entramos vos nos decías de que entre las dos sumamos la cantidad de años que vos tenés en el fútbol. Correcto. Y yo pensaba, hay una generación que conoce a Guillermo Coppola a través de lo que sus padres les contaban. Bien. Es el caso de ustedes, seguro. Sí, o sea, o de leer mucho por periodista deportiva, pero no de haberlo vivido. Yo soy el 96. Entonces hay un boom que a mí me llevó tardío, era una bebé. Y pienso, el que ve la serie y lo piensa Guillermo Coppola y trata de entender ese mundo, ¿cómo pensás que se genera algo ahí? Mirá, viste, nosotros estamos acostumbrados, Mirta Legrán. Sí. Yo siento que la conoce prácticamente toda la Argentina. ¿Por qué? Porque hace 55 años que se sienta a almorzar que se sienta a almorzar con una cabeza que por ahí sorprende, que a mí no me sorprende. Claro. Porque es una laburante que no para y que sigue y que sigue. Que es lo que yo le sugiero por ahí a algunos generacional conmigo que se dedicaba al fútbol, a dirigir, a jugar en su momento. que no paren. Por eso en un momento saqué a los buenos muchachos y después por razones se nos fue cacho y paramos. Pero era una manera de estar activos, de obligarlos a salir, a empilcharse, a estar actualizado. y eso es lo que a través de los años siento que a mí me hace bien. Entonces, a las nuevas generaciones Maradona lo conocen. Claro. Entonces, estuve 19 años con Maradona. Los 50 que llevo en el fútbol los llevo porque empecé en el 74. Pero vos fuiste a la serie. Entonces, sigamos con la serie. Sí. La serie muestra una parte de mis inicios en el fútbol. Y después no paré. Y sigo. Y sigo en el mismo rubro. Copa Argentina. Estoy en la organización. Copa de... El Supercopa que fue la semana pasada. Le voy a ir estudiando. Y sigo en la organización. Algunos amistosos de la selección porque estoy en torneos en la parte de relaciones. Y me mantiene activo. Y lo de la serie un boom. Esto, te digo la verdad, sorprendente. Y repito lo que al inicio de la entrevista te dije. Agradecimiento total. A todos. Productora, plataforma, director, guionista, actores todos. Y a la gente. A la gente que responde viéndola. Bien. La serie arranca en un momento. Pero a mí me interesa preguntarte por algo anterior. Porque estuve buscando cosas de tu historia y leí que habías empezado en un banco. Correcto. Y me interesa saber cómo pasaste del banco al mundo del fútbol. Bueno, ahí está. Ahí está y te va a dar el tiempo. Yo era un empleado de banco. Primero un cadete de farmacia que empezó a los 12 años repartiendo remedios. Algunos me daban propina otros no me la daban de los clientes que yo les llevaba de la farmacia los remedios. Un amigo de papá vendía fruta los fines de semana los sábados. Entonces yo a los clientes todos los que me daban y los que no me daban propina les ofrecía la fruta que íbamos a tener el fin de semana. Este fin de semana que viene tenemos mandarinas. Entonces yo iba a los clientes y iba a decir señora Julia este sábado tengo mandarinas me compra me viene bien no me daba propina sí, cómo no Guillermo y me compraba dos o tres kilos de mandarinas. A los que me daban también les decía señora María me compra este sábado yo voy a tener mandarinas le traigo unos kilitos me hace bien me ayuda sí nadie me decía que no. O sea que yo de 10 clientes por día y yo dos kilos que me compraran cada uno ya tenía 20 kilos en un día multiplicado por 5 tenía 100 kilos o sea que era una locura lo que vendía vendíamos carros y carros de fruta y yo ya a los 12 años esto será de manager serán de representante no me salió naturalmente ganaba más con la fruta un día que porque además cuando les llevaba la fruta me daban propina o redondeaban el cambio el vuelto o sea que a los 12 años yo ya tenía un ingreso para los 12 años muy bueno que lo daba que lo daba en casa y solo me quedaba mamá me dejaba las propinas y así crecí hasta que a los 15 mi hermano que ya trabajaba en un banco me hizo ir a dar el examen para ingresar al banco federal argentino no para ingresar al banco nuevo banco italiano un banco que estaba en reconquista y revagable y el examen bien ortografía muy mal mucha falta de ortografía no sé por qué me llama el jefe de personal a quien ya conocía porque mi hermano tenía una muy buena relación con él un hombre grande Herminio Conconi me llama y me hace corregir las fallas bien quería tomarme de empleado me emociona porque yo no tenía una relación con él por ahí le puse no sé división con Belarga y me hizo corregir nadie me vio me hizo ir un día me dijo esta hoja corregila esto va con Belarga esto va con B corta esto va con C no va con S y entré al banco a los 15 años la alcadeta ¿no sabías hecho primaria? primaria y ya estaba en la secundaria ya estabas en la secundaria y jugaba al fútbol en Racing claro Ganchito Jiménez un día me llama y me dijo jugás al fútbol estudiás y trabajás tus padres están preocupados estás muy flaco no tenés tiempo para descansar descansas muy poco una cosa tenés que dejar digo Cacho era mi entrenador un hombre eterno de las inferiores coordinador de las inferiores de Racing Club ¿y qué dejaste? del fútbol porque me dijo me dijo el trabajo lo necesitás mi casa se necesitaba estudiar tu madre quiere que estudie me dijo andate al fútbol me lo dijo él se ve que mis condiciones no eran las que correspondían y dejé y ese día yo creo que sentí que en el fútbol iba a ser algo a los 15 años 16 y ahí hay algo en tu relato que a mí me interesa que es esta personalidad tuya que también relacionándolo con la serie se ve mucho de esto de ser pillo de saber entrarle a la gente de ser hay algo ahí en la labia que no todos venimos al mundo con eso ¿de dónde salió en tu casa? de mamá de mamá mamá era una seductora nata encantadora con su forma con su estilo Guillermito cuídate fíjate las cosas que hacés mamá tenía una amiga monjita no tenía una amiga de una mamá monja de una monja muy linda la monja el día que me vio y yo la vi a la monja mamá notó que algo entre nosotros pasa nada a los 5 minutos me llama me aparta de la mamá y de la monjita me dice Guillermito ni se te ocurra la vio toda tu mamá terminó una relación con la monjita pero bueno la monjita encantadora la mamá se enojó con mamá la monjita dejó los hábitos y eran del sur mamá y la mamá de ella muy amigas habían estudiado juntas después la señora se fue al sur pasaron 20 años vamos al sur con Cori y estábamos en un barco nos habían venido a buscar amigos de Villa de la Angostura a San Carlos de Bariloche para dar una vuelta por el lago se acerca una señora en bikini muy interesante la miro ella me mira y me dice nosotros dos tuvimos algo le digo perdón claro que una mujer venga y te dice tuvimos nosotros tuvimos una relación le digo perdón mi señora es raro me dice no no te asuste muy buena relación que me permitió tener ese es mi marido y aquellos dos chicos son mis hijos le digo sigo sin entender perdón yo ya me había incomodado porque todos estaban escuchando esta situación y mi señora me dice yo soy la monja era la monjita había dejado los hábitos y había conformado una familia brillante o sea por eso entonces mamá ya sabía y tenía esa sutileza para decir las cosas y tu mamá sabía contar anécdotas como vos no yo creo que eso me surgió surgió así naturalmente pero ¿por qué? porque son vivencias no son cuentos son historias vividas entonces por ahí se me hace más fácil el relatarlas narrar recuerdo por ejemplo a Daniel Agar un día llega la radio estaba haciendo una entrevista me dice Guillermo yo por mi actividad en mi oficina tengo 20 televisores o tengo 20 cámaras que me permite ver y cuando vengo en el auto vengo escuchando distintas radios y te escucho a vos y me quedo bueno que bueno que me lo diga él que es un hombre de los medios un exitoso Ruiz Guiñazú un día me cruza en un pasillo de la radio que yo había ido a una entrevista esto hace muchos años me dijo ¿usted se dio cuenta que es un gran narrador? digo no me halaga que usted me lo diga dijo bueno sépalo usted atrapa cuando cuenta las cosas y le digo debe ser mamá porque Néstor Ibarra que en paz descanse después del caso Cópora sacaba a mamá al aire con historias de la vida no sé las vacaciones y mamá con esa tranquilidad y esa paz que le embargaba lo hacía sentir bien y a los oyentes también o sea que heredé eso de mamá también hablando de las anécdotas vi por ahí que dentro de esto que hablábamos de seguir trabajando constantemente no achancharse que habías empezado a trabajar en ir a fiestas eventos donde también contás anécdotas yo digo es la necesidad de trabajar donde estamos donde estamos es una propiedad que compré hace más de treinta y pico de años en la serie la alemana me rompe el vidrio era un vidrio que estaba acá eso pasa bueno la perdí cuando este hombre yo era garante de esa casa en Barrio Parque se me la llevaron la remataron yo no pude hacerme cargo en una casa muy importante Barrio Parque no pude hacerme cargo de lo que estábamos de lo que se me llevó todo y después amigos te voy a resumir entre los que están Lucas Nico siempre los nombro porque me ayudaron mucho los chicos de la quinta encabezados que jugábamos al fulbito encabezados por Fede Rivero Claudia me ayudaron a recuperar la casa y después no paré de laburar claro yo me separé de Diego hace veintiún años fue en el 2003 a fines de 2003 al año siguiente perdí todo porque fue lo del juicio que te cuento no se me cayó ningún anillo seguí trabajando y esto que decís de los encuentros no no paro pero como la edad la tengo me limito pero uno por semana te meto seguro o sea que son cuatro al mes es un ingreso adicional que me permite ir cumpliendo todavía con obligaciones que tengo no me quedo cuando te referiste a Diego dijiste me separé de Diego y esa es una expresión que usamos mucho cuando hablamos de un matrimonio es que éramos es que éramos un matrimonio éramos un matrimonio sin sexo yo digo sin sexo entre nosotros después vivimos muchísimas cosas juntos todas en Cuba se incrementó esta relación porque hay dos cosas que nos marcan yo empiezo con él en el 85 en el año 85 yo dejo 183 futbolistas que del 74 al 85 había generado el interés de ellos de tenerme como manager o representante siempre projugador sin descuidar a las instituciones Tarantini libre en el 78 después del mundial vamos a Birmingham de Inglaterra libre boca no tenía nada que percibir don Alberto J. Armando presidente si lo subo vino al banco me llegó al programa de Pepe Peña canal 11 en la calle Pavón y dijo este hombre va a dar mucho que hablar en el fútbol y le traje a boca 100 mil dólares cuando a boca no le correspondía nada él me dio un poder para actuar por boca vivo me acarició la espalda y el hombro y me hizo trabajar para boca esto poco se sabe pero es así fue están los libros de boca no es que yo cuento primer publicidad en una camiseta vino maravilla boca necesitaba dinero le debía al banco donde yo trabajaba una suma importante voy y le pido al banco para poder pagar cosas que permitían al club seguir adelante la luz el gas el presidente del banco y el gerente general me dijeron no hay más plata y vos vas a terminar con problemas en el banco por culpa de boca junior no me quedé quieto me fui a ver a unos amigos de una financiera les pedí plata me dijeron vos te estás metiendo en problemas están debiendo mucha plata al banco y vas a tener problemas Guillermo presta atención te estás equivocando me fui derrotado hice 50 metros y volví le dije ustedes tienen un vino que no conoce nadie y lo voy a hacer el vino más conocido del mundo vino maravilla ahí tenés pusieron la publicidad en la camiseta y me dieron la plata que fue a boca junior Diego decía Guillermo es tan vivo que fuma bajo del agua y yo le contestaría hoy Diedito se lo dije no que equivocado que estás si yo hubiese sido tan vivo hubiese firmado un contrato con boca por 10 años me hubiese ido a river a firmar por otros 10 años me hubiese ido independiente a San Lorenzo y a todos los clubes para pedirle el pecho porque el pecho lo tenían todos los clubes libres no lo hice o sea le di la mano a boca otra de las cosas que no se conoce ¿entendés? y muchas veces el hincha de boca te ha cuestionado por otras transacciones sí por Garek y Ruggeri siguen con eso fútbol parado a ver pero hay que ir a la historia los jóvenes por ahí algunos le dicen se llevó a Garek y a Ruggeri claro le dicen a un pibito no porque Coppola es el que se llevó a Garek y a Ruggeri vos que le decís a ese pibe que le explicás le digo mira anda a buscar un apellido ahora ustedes te la tienen fácil porque se meten ahí busca un apellido que es Polak Polak hay uno que es un cerebro vacuna hoy hizo un restaurante para niños con capacidades diferentes extraordinario un ser de luz mágico y el otro Polak interventor en boca intervenido por la justicia a ver la gente pasan los años se olvidan muy bien este se llevó a Garek y a Ruggeri que traidores o la Articuche y Tapia jugaban en River fueron a boca que son traidores no se hizo una operación que era necesaria a mi me apretaron también pero no vale la pena fútbol parado el fútbol distrae problemas en boca graves intervenido porque no lo estoy inventando estaba intervenido por este señor Polak Grondona me llama Santilli presidente de River se solucionó el tema se tuvieron que ir Garek y Ruggeri y se fueron Garek por ahí no quería irse pero era la solución Ruggeri más me la hizo más fácil dijo Guillermo si no hay otra salida hay que ir y hay que ir Ruggeri salió después campeón del mundo con River estuvo feliz el flaco se fue después de River a Cali fenómenos de tipo que colaboraron en ese momento del fútbol en los libros se está hay que ir entonces el hincha traidores tienen la libertad de pensar lo que quieran la gente tiene la posibilidad de hacerlo yo estoy tranquilo porque sé lo que hice te llevo un cachito para atrás cuando estábamos hablando de Diego vos decías es que éramos como un matrimonio total ¿qué es el amor para vos? bueno el amor es eso es esa relación de amigos yo en mi próxima vida quisiera ser mi amigo porque sé lo que soy como amigo y sé lo que son los amigos para mí yo recién te dije esta casa volvimos gracias a los amigos ¿cómo no les voy a dar a mis amigos? si ellos me dieron la posibilidad de arrancar otra vez dardo no te di apellido para no no hace falta ellos saben porque se los hago con permítanme me dio laburo yo me había quedado sin trabajo representar dije después de Diego no más viste hoy Diego no está vos me decís volverías a representar yo digo no golpean la puerta ahora hola Guille Messi lo representarías a Messi total está con el papá un grande Jorge un fenómeno no lo haría no me metería donde están representando pero si hay viste que se habla del Kun que el Kun estaba por volver el Kun papá de un nieto de Diego estaría relacionado no estaría traicionando la historia me dice si se lo escribí se reía jaja volvería pero digo hay gente que tiene ganas y de trabajar bien lo estoy pensando esto por ahí es pensar delegar hay muchos representantes que son agradecidos aquellos que me sucedieron hay otros que no que se olvidaron y que les di manos muy grandes yo te digo una cosa hay un mundo que para que lo tengas en cuenta el fútbol femenino requiere muchos representantes bueno muy bien se está creciendo muy bien y yo sé que tal vez no te esperabas que te trajera esto pero pero bueno es un mundo que necesita también chicas aquí estoy piénsenlo volver con alguien yo la estoy grande pero puedo acompañar puedo asesorar tenemos un estudio importante que las puede representar interesante quiero saber otra cosa Diego para vos como te dije el amor el amor del amigo ¿dónde se incrementa? hay dos partes mira y yo estoy agradecido Diego hizo el bien más preciado que tenemos los humanos es la vida el segundo es la libertad un día veo una foto que la buscan y la encuentran si no me la piden donde tengo sos mi pierna izquierda sos el amor sos cuando los dos estamos solos el hombre el hombre que me apoyó mi padre mi hermano mi manager el hombre que me salvó la vida que ahí él lo decía seguro de que así había sido yo trataba de explicarle después de lo de Punta del Este él decía Guillermo me salvó la vida no los médicos le salvaron la vida yo lo que hice fue accionar con celeridad y los médicos le salvaron la vida el médico de Punta del Este 20 años después en un programa con Ventura y Belén Ludueña hace una nota y dice el accionar de Cópola permitió que a Diego se le salvara la vida Fernando Passini Fernando Passini y Martín Lieberman en la primera nota que hacen el Sacré-Cœur escucha a Diego escuchan a Diego decir Guillermo me salvó la vida pero un día ¿sabes qué dijo? me robó la plata de mis hijas ese era Diego ese era Diego si Diego no me hubiese querido no hubiese dicho nada hubiese dejado pasar él quería sentirme que me enojara que de alguna manera buscara ¿el juicio a vos tuvo que ver con eso también? ¿él? toda la parte del juicio por eso digo llegar pero vino bien ¿sabes por qué? porque hubo una auditoría encargada por él entiendo que por él lo hizo un estudio de Inglaterra Cópola perfecto dicho por ellos nada tuve doscientos a ver si está claro y vos preguntás hoy Sanabria por decirte un nombre Osvaldo Santos primer transferencia en la que participo en el año setenta y cuatro hace cincuenta amigo Marito el otro día Corderito hay una historia que hay si hay una segunda temporada te voy a contar Corderito ¿por qué ese apodo? ¿por qué ese apodo? hoy para Olé estoy descubriendo algo yo era Marito Sanabria extraordinaria persona su esposa la familia Pancho Sá te hablo de gente que ustedes no conocen porque son chiquitas pero estrella del fútbol total eran jugadores míos entonces una vez vivo una historia donde uno muestra el código y me llaman Corderito se enteran los futbolistas me lo dice una mujer sos un Corderito y lo escuchan ustedes la imaginación la tienen que llevar perfecto sos un Corderito bueno el Corderito se sintió muy feliz se enteran los muchachos y me llamaron Corderito durante muchos años y el principal promotor de ese Corderito fue Marito Sanabria jugué en Boca sí sabía esa historia los jugadores pidieron que jugase los jugadores me regalaron 78 primer Copa Intercontinental invitado por los jugadores bajo esa escalera del avión con la Copa Zunier Capitán don Alberto J. Armando Miguelito Bordón que es Pan Descanse el kinesiólogo Aldo Divisky y yo aparezco en esa escalera conozco en ese viaje a Carlos Bianchi y a Margarita porque me bajo en París y me reciben ellos nunca me olvidé ellos me ayudaron también a recuperar esto no me olvido cumplí y sigo cumpliendo hay gente que todavía tengo que cumplir y saben que a la larga a la corta les va a llegar mi respuesta pero te voy diciendo me falta una cosita más libro de Diego yo por qué hago esto para memorizar aquellos que por ahí han tenido dudas con respeto Coppola yo fui en torno de Diego Diego tuvo esa frase que a mí me dolió mucho Diego hizo un libro que lo escribieron Cherkis Bialo y Daniel Arcucci cuando él me habla estaba en una situación muy delicada lo dice él en su libro él lo hizo estando en Cuba el libro hablaba él con los con Arcucci con si no hubiese sido por Guillermo difícilmente hubiese sido hubiese seguido mi carrera futbolística porque en el año 85 yo estaba en una situación incomodísima a nivel económico y yo venía de 200 futbolistas cómodo cómo no colaborar con alguien como él que lo necesitaba y hace mención en el libro a una historia que él ve en Villa Joyosa en España en el mundial del no ven del perdón del 82 él me habla en el 85 en el 82 con Juan Barbas que yo le hago la devolución de un vuelto de un viaje supone que me diste 100 pesos gasté 89 y te devuelvo 11 y él grita pasa justo él hey Juan ¿qué le agarras? la moneda y yo le digo perdón Diego es lo que corresponde él lo menciona en el libro ¿qué le viste a Guillermo? le pregunta y él dice viese accionar recibí el concepto de muchísimos jugadores que le dejaban el dinero sobre la mesa y encontraban el dinero que tenían que encontrar esto para aquellos que por ahí le tienen dudas todavía que esos jugadores que me daban el dinero y que transmitían lo que sentían por mí me permitieron llegar a estar con Diego ¿y vos a Diego qué leíste? yo le di una parte de mi vida seis años en Nápoli lejos de mis viejos de mis hijas de mis amigos yo tenía otros amigos me fui cuatro años a Cuba a ver Cuba ¡hey! varadero bailamos le metemos ritmo y vale chico y qué buen movimiento tiene cuatro años vamos a ver ¿quién va? por amistad no era trabajo era sentimiento no trabajábamos no teníamos después se encargó él de decir no teníamos para la nafta no teníamos para comer y cuando hay que despedir a su padre él me llama y al día siguiente en el cementerio su mano sobre la mía llevando la manija del cajón de su padre ¿qué quiero decir con esto? que fue él el que me llamó y decidió después de esos dichos tan duros y la familia cuando digo la familia todo uno puede tener diferencias el otro día escuchaba decir Diego no hubiese permitido que alguno llevara la manija del cajón yo sentí que era una patadita para mí porque después era me lo dio la familia no agarré yo la manija nadie mejor que vos para que lleves esa manija o sea que indudablemente el vínculo sanguíneo de Diego más profundo me permitió llevar esa valija esa manija perdón lo digo por si todavía alguno tiene esas dudas y yo siento si Diego no lo hubiese permitido porque permitió que llevara la del padre que ahí la decidió él delante de 500 200 100 personas que había en el cementerio Guillermo donde está Guillermo vení y llevá esta manija porque no iba a permitir años después que si no había pasado yo ya no estaba estas cosas las aclaro y les pido si la ponen con claridad son son cierran estos dichos me dijeron fue una patadita yo no lo vi no lo vi no importa quien lo dijo nada pero le aclaro porque Diego fue el del padre después no estaba decidieron estaban sus hermanas que pueden tener diferencias conmigo estaban sus hijas Claudia Verónica con Verónica yo tengo una excelente relación y eso que no no la conocí mucho tiene un hijo de Diego Claudia tiene dos hijas de Diego tengo relaciones con ellas que tienen hijos no quiere decir que ha vivido otras relaciones que por ahí fueron más importantes Dal Jan Claudia noche del 10 le cantaba canciones románticas y un Diego excepcional yo ya no estaba estaban sus hermanas estaban los chicos que trabajaban en esa época con él Claudia acompañaba el canal Dalma y Janine acompañaban el canal y un Diego extraordinario fue después de Cuba o sea yo ya no estaba pero Diego estaba brillante entonces que más estas cositas son interesantes y perdoname que le ponga tanto énfasis porque son 50 años y yo orgulloso por eso te nombré a Mirta 55 me quedan cinco para alcanzarla pero ella va a seguir y ojalá que siga muchos años más y yo también voy a seguir porque soy bien recibido la gente donde me ve si querés nos paramos cinco minutos en la puerta y te vas a saludar y te vas a dar cuenta te arrepentís de algo con Diego y si por ahí de no haber roto una puerta pero no lo digo de la boca para afuera lo digo de verdad lo que pasa que yo estaba acostumbrado a mi forma mi forma era puerta abierta puerta abierta Diego decidía quién estar como Diego decidió estar donde estaba porque se habla por ahí cómo estaba cama baño químico y bueno ¿quién iba a ese baño? él no se daba cuenta no estaba en condiciones para darse cuenta yo siento que sí quiero creer que sí porque no ¿en ese periodo dudaste en algún momento de acercarte llamar algo? sí yo lo vi a Diego dicen ¿cuánto lo viste? ¿cuántas veces lo viste? lo vi en Cancha de Quilmes Copa Argentina le llevamos el sillón lo vieron cientos de personas miles de personas la alegría que tenía está en la foto abrazados riendo la gente me decía la alegría que tenía y esto fue después de lo del padre después de lo de Rusia donde nos encontramos decían bueno ¿en qué estado estaba Diego? bueno en la Cancha de Quilmes estaba extraordinario estaba bárbaro llamaba a la gente llamaba al gallego Méndez a los jugadores el árbitro llamaba para que salgan los equipos a la cancha y los muchachos yo los tenía contándole historias o sea por eso después fue Cancha de Boca ese día ya no lo vi también yo sentí que nostálgico por ahí triste porque le tocó el vestuario visitante y él en la bombonera había festejado los 15 años de Dalma también o sea mucha mucha historia su partido homenaje Cancha llena donde él se acerca a ver se acerca a la tribuna preferencial llorando yo también a monco tendido me dice Guille esto es gracias a vos se saca su camiseta y me la tira del partido homenaje donde usó la camiseta de Riquelme y él me decía Guille estoy para ¿cómo no? tenés que usarla es el ídolo de Boca y él se saca cuando me tira y usa la de Riquelme de Boca ¿él se pone la de Riquelme ahí? sí por eso porque tanta tanta historia tantas cosas y dos frases yo me equivoqué y pagué y la pelota no se mancha hay que tener unas pelotas gigantes para el mundo delante del mundo porque ahí no era era el homenaje del mejor jugador del mundo yo me equivoqué y pagué la pelota no se mancha listo partido homenaje ¿quién estuvo en la organización? humildemente estuve yo o sea mucha historia seguimos soplando dentro del del fútbol y le pido que busquen si no yo te la doy una foto que para mí es la mejor foto que tengo en la historia cancha de español la tenés acá no la podemos si creo que la tengo en un gráfico la vamos a buscar cancha de español escritorio yo en el escritorio el loco Gatti apoyado después Gatti de Boca Rugger y Gareca de Boca Pumpido la articoechea de River Gaona de Platense Rinalde Insúa de San Lorenzo y no me acuerdo si hay alguno más te la voy a dar antes de esto el jarrón el jarrón del garrón porque la realidad es esa ¿mete la mano? ¿la metes? sí, sí ¿por qué te digo meto la mano yo? ¿por qué? según la policía que actuó en el caso no le entraba la mano a nadie al testigo sí no se entra por eso ya empezaron lo único que tocaron fue el jarrón y qué casualidad ahí estaba lo que encontraron sí o sea que este es el jarrón del garrón regalado por una novia alemana que está en la serie muy linda pero bueno me engarronaron con este jarrón novia si no lo que haría es el jarrón es el jarrón es el jarrón lo que haría